J-Sound Si tú me dieras la oportunidad de demostrarte Lo que yo te puedo amar Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y sin ti me muero Y aunque he ganado, sin ti me siento perdón Porque eres azúcar, azúcar morena Que endulza mi pena, le das a mi vida La chispa perfecta, la quemo en la hoguera Y el fuego que quema mi piel Magnética mujer Magnética No te borro de mi mente Sin ti voy a enloquecer Magnética mujer Magnética No te saco de mi mente Creo que voy a enloquecer Porque eres azúcar, azúcar morena Que endulza mi pena, le das a mi vida La chispa perfecta, la quemo en la hoguera Y el fuego que quema mi piel Oh 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 Azúcar morena que endulza mi pena La chispa perfecta que da fuego a mi piel Si tú me dieras la oportunidad de demostrarte Lo que yo te puedo amar Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero y sin ti me muero Y aunque he ganado sin ti me siento perdida Porque eres azúcar, azúcar morena que endulza mi pena Le das a mi vida la chispa perfecta La quemo en la hoguera y el fuego que quema mi piel Y repítemelo Frota la lámpara Y llevo genio